Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Me encanta la verdad, mi conjunto. Oiga, qué problema esperar la lista de la convocatoria de la selección ecuatoriana. Y ayer decían, creo que la única incógnita o problema que realmente puede tener Félix Sánchez Vaz es el lateral por izquierda. ¿Qué tan cierto es lo de Ramírez? ¿Será Joanes Chávez la otra opción? ¿O finalmente será un central que termine cumpliendo esa necesidad? ¿Debería ser Chávez normalmente? Viene de quedar campeón con el ex Joanes. Es el que le acaba de comprar el pase ya, ¿no? Sí, sí, ya lo compró. Tiene regularidad en Francia. Tiene regularidad en un momento, pero yo creo que hoy puede estar. Y, ojo, creo que hoy ningún lateral está a un buen nivel como para el siguiente, debe ser el titular. Porque ya es morosa. No, ya fue convocado por Sánchez Vaz y ya fue convocado. Dijeron de Cristian Ramírez Vaz. Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces creo que es la única hoy incógnita que tendría Ecuador en cuanto al equipo de Sánchez Vaz. Sánchez Vaz seguramente la tiene. Con el doctor Canessa. Sí, con el doctor Canessa. ¿No saben que Ramírez te es ver altas? No, no, estás a Santo Domingo. Él es a Santo Domingo. Sí, él es a Santo Domingo, compartió con Moisés Caicedo, él tiene su academia, su fundación. Si bien en su momento le dijo que no a la selección, pasan los años también, ¿no? Y puede venir un Moisés Caicedo y te puede convencer, puede venir Félix Sánchez Vaz y te puede convencer. Hoy con tantas bajas que hay en la selección y sin ningún consolidado, porque han probado algunos y nos han dado la talla. Como ver, Caicedo, Llaner Chávez y tantos otros más, a lo mejor le dijeron, en este caso puntual de la Copa América, porque fue algo que se especuló en torno a Cristian Ramírez. Que como Pérdiz era el titular y él estando en un equipo donde iba a disputar Champions League por primera vez, dijo, no, pues me voy a la selección, pierdo la oportunidad de ser titular acá con una oportunidad histórica. Es perder las dos chances, no estar bien en la selección y no estar bien en el Feren Maros. Es la decisión que tomó desde la información que yo tengo. Después hay manejos que no le gustaron, eso es otra cosa. Pero si lo convencieron, tiene sentido. O sea, no puedo creer que hayan tenido que convencer a un jugador que le dijo no a la selección. Más bien, es él el que tendría que pedir disculpas y pedir que lo regresen. No, no esperar alguna respuesta de la federación. Pero, ¿es más o menos real eso? Habrá que ver, yo no sé. ¿Se le renunció a la selección, sí o no? Sí, pero... Entonces, si él no tocó la puerta de la selección, ¿quién tocó la puerta? O sea, lo fueron a buscar. Es que yo entiendo, sin tener la información, intuyo por sentido común, si él le dijo que no a la selección y estaba lejos, uno tiene que dar el paso. ¿Ya? Entonces, yo siento que el entrenador da el paso. ¿Una falta disciplinaria como la que se comentó en su momento o una negativa de esta? No disciplinaria, Chino. No disciplinaria para mí. Sí, pero es que esas son las inconsistencias, si es que realmente pasa lo que dicen los compañeros. Buenos días a todos. Si es que realmente pasa eso. Esas son las inconsistencias que tiene la selección. No es ninguna inconsistencia. Para mí sí, para mí sí, porque... El decirle no a la selección es un grave error. No, no, no. Yo digo las inconsistencias... ¿Cómo le digo errores? Tú podrás haber tenido sus razones. Yo digo las inconsistencias de que, por ejemplo, han existido actos de indisciplina y prefieres, obviamente, perdonar algunos actos de indisciplina que llevar a jugadores que están en regularidad. Yo he aprendido que siempre debe estar por adelante tu país. Está bien. Siempre. En el caso del futbolista... Renunció la selección, volvió, salió campeón del mundo... Pero, ¿qué pasó con Messi? ¿Por qué renunció a la selección? No estoy diciendo que sea lo mismo. Porque le echaba la culpa de todo. Estoy diciendo que cuando hay un nuevo cuerpo técnico entrante, cambian muchas cosas. Se renuevan muchísimas cosas, el ambiente, el discurso... Sí, porque eso fue todo lo que indisciplinado. Yo lo que digo es, si esta información es real, que a mí no me consta, pero digo, si la información es real, probablemente Sánchez Vaz habrá llamado a Ramírez, lo habrá seguido, le habrá dicho, ¿sabes qué? Mira, me interesa. Ahora, tampoco creo que... Tampoco creo... Porque la palabra convencimiento suena de que tuvo que casi que robarle, decir, mira, que te necesitaba. A lo mejor dicho, ¿sabes qué? Mira, estás en mis planes, ¿te gustaría volver? Sí. Listo. Bueno, ya está. Busto, murió el tema. O sea... Es que no es así. No debería ser así. Pero si ellas vienen y dicen, hablaste con él, sí, lo convencí, va a volver. No se usa la palabra convencer. Pero no es cuando yo quiero ir. Se usa la palabra convencer. No es cuando yo quiero ir. Convencer, así sea corta o larga, porque ahí está la línea delgada en que si le tuvo que robar o no. Pero lo convenció. Si es que finalmente terminas llegando a esa acción. No debería volver. Porque ahí podemos hacer esta pregunta también. ¿A quién ibas a buscar? ¿O con quién tratabas de solucionar si hay dos escenarios que sí los hay? Chiqui Palacios o Cristian Ramírez. A lo mejor hasta yo iba por el Chiqui. Porque yo sé que fue un acto de indisciplina. O a lo mejor... Siente. Sí, o a lo mejor lo de Chiqui fue de hacerse loco para no ir a la selección. ¿No? Que lo puedes tomar como una indisciplina con el actual entrenador. Sí. Oiga, ¿cuándo dan la nómina de convocados para la selección? Tiene que... Sí, me dijeron que era hoy. Pregunto. Ayer hablamos de que era entre hoy y mañana. Pero no se sabe. ¿Cómo estamos desde Oflora? ¿Hay bastante? Que hay alto cargamento. Ah, sí, sí. Felizmente va a hacer... Prepara un cargamento... No se va a dar sorpresas. Prepara un cargamento de Oflora porque no tiene un hombre que va a estar en la compañía de Oria. Y le va a desatar, pero... No, ahora pues. Para llenar la represa. Pero después va a ser así. No se guarda nada. Bueno, nomás le digo. No, no, no. 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 Era así tan grande y yo digo que tu día para que exista algo así. Como que se ve que dice que el arquero de Barcelona ya estuvo. No creer, no creer. Igual, igual te digo algo. Paquito y no va a Kennedy, Luis. Igual, por ejemplo, sí. ¿Y por qué todo lo relaciona con Barcelona? Es que si la gente... Usted sabe cómo es. No, no, no. Usted le va a decir, señor Saavedra. ¿Qué? Que si no hablan de Barcelona, no es noticia. Si no es Barcelona, no es noticia. Todo es Barcelona. No, joder, eso. Es verdad. ¿Qué les va a dar de arriba solo porque es de Barcelona? Puede ser otro nombre. Usted tiene el de Barcelona y se hace loca. Es el peor de todo. ¿Qué es de Barcelona? Saavedra, aparece Díaz en la convocatoria sorpresa. No es una sorpresa, es crítico. Es sorpresa. No, no, no. Pero ya no es una piedra, Chino. No, no. Déjenla ahí nomás. Déjenla ahí nomás. Bueno, tiene que ver... Y está bien que Joaquín no haya dicho el tema de... No, no, no. A mí no va a ir. No, no, no. No, 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 no. No, no dijo, no dijo... No, nosotros no hablamos de un posible. No, no, no dijo más que tú digas. Yo la lancé, Díaz. Que si es que se va a vender una lloradera, podría ser un nombre como ese. Porque ya en su momento generó discordia, generó división. No, no, no. Pero hoy, 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 hoy. La fuente que me lo dio no es oficial, pero es ahí. Ya, no, no. Pero no, tema aparte de su nombre. Igual Sánchez más no juega como... Tema aparte de su nombre. Hoy, ¿cuál es el mejor 10 ecuatoriano? Que juegue de 10 es no por derecha. ¿Leandro Pantoja? Pantoja dice... El número. Por favor. El mejor 10. El número 10 está en un muy buen nivel. Es que tú dices. Pero... Si es uno de los indisciplinados. Es que tú dices. O sea, pregúntale a la lloradera. Y si es uno de los indisciplinados. No, eso es arboleda, sí. No, es arboleda, sí. Eso sería... Eso sería... Eso sería uno de los dos. Si Plata o Arboleda está en la lista final, yo creo que sorpresa. Sí, pero eso sería, por ejemplo... Uno de los dos es sorpresa. Eso sería un premio completo a la indisciplina. Eso sería un premio... Ay, qué bueno que lo dice el chito, ¿ah? No, no, pero... ¿Y cómo no lo voy a decir? Si siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque aquí, en esta mesa, el mismo chito dijo... ¡Ay, cómo se van a agravar los muchachos! Eso es distinto y ese es un ejemplo. ¿Cómo se van a dejar de agravar? Eso es un ejemplo a decir que no es un acto de indisciplina. O sea, estaría loco en decir que no es un acto de indisciplina y premiarías a un indisciplinado. No hay que llevarlo. Oso, no hable de los indisciplinados. Habla mejor de lo que hubo en Puerto Viejo el fin de semana. El biche más grande del mundo que se hizo en Puerto Viejo. Ahí estuvo conmigo. ¿Cómo se regaló Fulta Rina? ¿Cuántas te llevaste? No, no, no. No fui al programa. No fui al programa. Sé que estuvieron algunas personas acá. ¿Pero te invitaron o no? No, no. No me llegó la invitación. No me llegó la invitación. ¿Usted premiaría un indisciplinado a nosotros acá que llega tarde, que llega acá a las fiestas? Los indisciplinados son tres. ¿Cómo? ¿Los indisciplinados son tres? No son dos. Le pregunto, Chino. No me voy a la respuesta. Usted nos premiaría por indisciplinado. No te digas los indisciplinados. Hubo un cuarto, hubo un cuarto. Pero ese cuarto es intocable porque es el mejor en este momento. No nos hagamos los locos. Si lo sabe todo el mundo. No me lo pide el video. Usted dice que estaba, pero dice que estaba. Pero también no debería ir. Si uno de nosotros es indisciplinado y recurre constantemente a temas de indisciplina aquí. Llega borracho, llega fiestero y todo. Más allá de que hayamos tenido el año pasado. Me lo vean. ¿Qué hace usted? ¿Nos perdona continuamente o nos castiga? Perdón, perdón. Lo procedente es un castigo para los que cometen la falta. Y esa falta a la que todos hacen alusión la cometieron tres, no dos. Los cañones le apuntan a dos. ¿Por qué? A plata y arboleda. Al otro no porque el otro es el menor, es el chico, es la joya, es el futuro, es el gran negocio del fútbol ecuatoriano. Pero hay que sumar otra cosa. Se te ha olvidado otra cosa. Se te ha olvidado otra cosa. Se te ha olvidado otra cosa. Los otros dos ya son residentes. Ya, pero yo decir algo. Para mí no cabe el ejemplo. Porque estos jugadores no llegaron tomados, no faltaron un partido, llegaron a la hora que debían haber llegado y no en estado etílico. Al ejemplo que está por aquí. Si soy preciso, no, no, yo simplemente precisando lo que es el osito, porque él dice, ¿qué pasa si llega tarde el programa? Llegaron tarde un entrenamiento, llegaron tarde una concentración, llegaron tomados a la concentración. Acá el ejemplo vendría, si el día de mañana el osito, o yo, ya me pongo yo de ejemplo, yo aparezco el fin de semana en una discoteca acá en Guayaquil borracho, grabado. Este es lunes. Y no, y eso se viraliza, evidentemente, no solamente quedó mal yo, quedó mal el programa, quedó mal la radio, porque, pero es verdad, fue fuera de mi horario, fue fuera de la radio, fue en otro... Y lo vea a otros sentaditos sin hacer escándalos. Evidentemente yo lo pongo como un acto de indisciplina global, ¿no? Sin comparar lo uno a lo otro. Hablo de un acto de indisciplina, no sé si dentro de las políticas de la federación, un acto de indisciplina está que un jugador salga en un AI, grabándose y todo lo demás. ¿Qué lo han dicho? Yo lo hablo de un acto de indisciplina global, no lo quise, perdón, comparar con lo que pasó uno o con lo que uno pueda hacer acá, ¿no? Pero reitero, es un acto global de indisciplina, por eso se le hacía a Carlos Víctor, porque él es el director. Bueno, volviendo con el tema de la selección, igual Félix Sánchez Vaz dijo que le pareció desagradable eso de ahí, y que en las convocatorias iban a ver. Más allá de lo que puede pensar cada uno de nosotros, al entrenador no le gustó eso de ahí. Dijo que estaba en línea en la decisión con la directiva. Con la directiva también, a él se cuidó, porque con la declaración dice yo no me voy solo, me voy con el presidente también. Al decir que si no van a estar convocados, fue en conjunto con el mandamás de la Federación Cuatriona de Fútbol. Ahora, sorpresas. Yo creo que en la defensa hay nombres obvios, hay nombres claros. Si bien nos falta el lateral izquierdo, que no va a estar por lesión, ¿qué otro jugador no va a estar que nos haga falta que tú digas, es medio jodido de cambiar ese de ahí por una lesión? ¿Vas a estar que Rodríguez? Yo creo que va a estar Rodríguez. No ha jugado, en serio no ha jugado. Pero creo que va a estar. Sin nada, en el año. Casi nada. Ah, porque ha establecido. Yo creo que llegue a Ivana Calderón, que el mando de Estradi va a estar. Por eso, por eso. Es que lo dijo Sánchez Vález. Kevin Rodríguez llegó a la última fecha de la Unión Sánchez Vález sin ser convocado. O sea, en serio llegó a la última fecha. Kevin Rodríguez, ¿está físicamente bien o no? Creía que no si no está convocado. Si no lo convocaron en los últimos partidos. No, de lo que yo sé, Kevin Rodríguez, físicamente... ...relación o un problema entre Enner y lo que pasa en la federación, va a quedar atrás. Hoy, dejarlo afuera de una convocatoria de Copa América dejaría muchas cosas después. Sí, para mí, Campana tiene que ir. Para mí, no. Sí. Ir. Para mí, no. Sí o sí, Campana tiene que ir. Ya, José, yo por favor. Oye, pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, ellos debían empezar a decir que Campana es el equipo. Campana es uno de los delanteros que más minutos ha tenido en la selección ecuatoriana. Tiene más de 11 o 12 partidos con la selección. Y dime uno o dos partidos en el que realmente haya entrado bien. No hay partidos buenos de Campana. Yo tampoco te vas a guiar por eso. O sea, si pongamos la mala racha y solo estudiamos la mala racha de Enner Valencia en 20 partidos... Algunas de las conclusiones que podemos sacar a día de hoy, del proceso de Sánchez Vaz, y ya conociéndolo como entrenador, es que a él no le gusta jugar con un 9-5, un 9-5, un 9-5, un 9-5. Eso es claro. No le gusta a él. Ya lo intentó en su momento con Campana, lo intentó con Jordi Caicedo y no le gustó. No lo terminó. A él le gusta un delantero que se mueva por todo el mal de ataque. Porque Enner Valencia, Kevin Rodríguez, creo que Michael Estrada, en algún momento estuvo creo que Johan Julio. O sea, le gusta ese tipo de perfiles. Yo creo, si no pasa nada, creo que va a estar Enner, Estrada, Kevin Rodríguez. Van a ser los tres delanteros. Si hay chance para un cuarto delantero, creo que a lo mejor el nombre de Campana puede tener alguna chance. Pero yo creo que va a ser los tres. Y el delantero que teníamos Jordi Caicedo ya ha borrado. Yo creo que ya, Jordi, ya. Yo creo que Jordi, por ejemplo, está por encima de Campana en la selección para Félix Sánchez Vaz. Para mí Jordi está por encima. Jordi es un delantero que se mueve más. Campana no entra en lo que quiere Félix Sánchez Vaz. ¿Por qué nombraste a Michael Ollos de voz bajita? No, porque para mí Michael Ollos está por encima de la convocatoria de Campana. Michael Ollos tiene las características que pide el equipo de Félix Sánchez Vaz. Un delantero que se mueve por todo el frente de ataque. Tal vez con un poco más de gol que Campana en la selección. Entonces, tal vez pueda buscar. A mí no me gusta Michael Ollos. A mí tampoco me encanta Michael Ollos. A ver, si bien la escasez nos hace hablar... El delantero independiente es bueno, pero... Sí, sí. No, la escasez nos hace hablar de Michael Ollos. Pero ya nivel selección es otra cosa. Y contra San Lorenzo y Palmeras yo no le vi gran cosa a Michael Ollos. Cuando tenías que demostrar que son niveles parecidos. O inclusive un poquito inferior a lo que te puede mostrar en una selección. Por eso no me pareció ahí. Para mí es un volante con gol que un delantero. Acá ya uno me está citando a mí que yo he dicho que va aquí tú días a la selección. ¡No! El Tom Muñoz está viendo el programa. Le tiene igual a sus 2.000 seguidores. Yo no he dicho eso. Carlos Víctor dice, se me va a vender un nombre que va a ser una locura. Ya, para él. Y yo digo, me dedució un nombre que pueda generar así una división. Por eso, por eso, por eso, por eso, una vez he hecho locura. He dicho, va a causar diarrea. Ya, pero fuerte. No, por eso, por eso, es el regalo, botonete. Para que escuchen bien y para que vean bien. Parecería que es alguien de Barcelona. La sorpresa de 15 y 9. Pero a ver, ya. Pero a ver, usted. Tú no lo metes a Barcelona. ¿Dónde queda Barcelona? Yo presiento eso. Yo presiento. ¿Puedo hacer la misma pregunta? ¿Qué sería sorpresa? Sacando a Díaz, ¿no? ¿Qué sería sorpresa un convocado de Barcelona? Urroya estaba en órbita. Una sorpresa sería Pedro Ortiz, por ejemplo. La sorpresa la bajaron. Pero, si es convocado, no creo que sea sorpresa. Cristian Ramírez hubiera sido una sorpresa si no se hubiera conocido a través del doctor Canessa. No, no, yo digo de Barcelona. Porque ellos dicen Barcelona. No, pero la sorpresa puede ser Gustavo Cortés, por ejemplo. O sea, yo creo que cualquiera de... ¿No es de León? ¿No es de León? ¿No es de León? ¿No es de León? ¿Puede ser una sorpresa? ¿Puede ser una sorpresa? Yo creo que sería sorpresa León, sí. Sí. Porque hoy, hoy, de centrales jóvenes, a pesar de que no está la boleda, para Sánchez Vaz está Joel Ordóñez, está Leo Real. Hay muchos centrales por encima. Sería una sorpresa y ya me van a dar el conto. Carlitos Garcés, goleador en Perú. Estamos serios. Esto es un programa serio. Sería, sería sorpresa. Esto es un programa serio. El mensaje que le mandaron. De una forma. No, no, diga. ¿Está en la convocatoria a qué hora? No, 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 no he dicho. Ya, ya, diga. Diga, diga. Va a salir. A lo mejor que se llama que gordito, que ya me está cayendo en medio. El menos partido de Copa esta tarde iba a salir la convocatoria. No, pero ya está, eso ya es la sorpresa. No, no, no. Se lo pide un serrano lindo. Si él con lo que no dijo, dicen que dijo. Déjenlo ahí nomás. Once partido por Copa Libertadores de América. Liga de Quito a las cinco de la tarde recibirá a Universitario de Deportes que es el equipo que se acaba de proclamar campeón del torneo apertura peruano. En Perú hay, así como nosotros, fase 1, fase 2, allá es apertura y clausura y hay proclamación de campeón al que gana la primera parte. Hubo poder diarreico también acá, cuando Bustos se consagró campeón. Pero para quién. La palabra que más se repite en este programa es diarrea. ¿Cuál? Porque es que le cayó bien a todo el mundo que Bustos haya sido campeón. Le pregunto a usted. ¿Pero para qué trae eso al tema? Estoy hablando de que van a jugar contra la jura. Es Universitario de Deportes y le hago acuerdo que Bustos fue campeón, ha sido campeón como Universitario de Deportes. ¿Hoy usted quién es? ¿A Universitario de Liga de Quito? A Universitario del Deporte. ¿Eh? Ah, sí. Sí, señor. Por Universitario de Deportes. Por Bustos. Bustos, gran amigo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Tú vas a hacerlo. ¿Ya? Sí, sí, voy a Universitario de Deportes. Ya, ya, ya. Que es malo. Es malo, es malo que le vaya a Universitario de Deportes. Va a explotar ese chato. Me recordó el audio de Carlitos Gálvez, ¿ah? Se va a incendiar ese chato. A ver, Ramoncito, yo le respeto totalmente su postura. Y que se entienda otra vez, de una vez y por última vez, la Copa Libertadores de América es competencia de clubes, no de países. Así es, así es. Y en cualquier parte, el que tiene su preferencia, le inclina su preferencia para ese club. Hoy usted está como Universitario de Deportes. Y por Bustos, por Bustos, por Rivero, por... Pero por Bustos, por una amistad, dice. Por amistad, no porque tiene raíces peruanas, fondos peruanos. No, 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 ojalá le vaya bien. Ojalá le vaya bien, como también le vaya bien a Liga, pero ojalá pase... Gane Universitario. Ahora si quiere que lo... No, no, ojalá pase... Gane Universitario, o por lo menos Bustos saque el resultado. Que sea tu odiador. Pero si gana Universitario, se queda en Liga, pues eliminado de todos. Pero por eso hablamos del tema de los clubes. Ahora, oiga, se viene Carlitos Garcés, sensei. ¿Cómo? Sensei, se viene Carlitos Garcés. Nada más le digo, se viene Carlitos Garcés. Dele, dele. Dice el señor Javier López, yo soy hincha en Barcelona, pero hoy le voy a Liga. La verdad que lo que estás haciendo tú, oso, no tienes nombre. Te felicito. Ya con la salida de Alcácer, y viendo lo que ha hecho Bustos en este Universitario... Cálmate, viuda de Bustos. A mí, te digo... No, 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 a él, a él, a él. Universitario termina siendo la revelación del grupo, para mí Universitario termina siendo la revelación del grupo. Ellos van a disputar hoy el boleto a Sudamericana. Y me atrevo a decir, me atrevo a decir que Universitario llega mucho mejor que Liga. Mucho mejor que Liga. Sí, es obvio, llega siendo campeón anímicamente bien, pero... No, no, hablo de los futbolísticos. No, sí, evidentemente, es más... Pero, a ver, te digo algo. Me solicita un empate para... Pero, pero, te digo algo. Si bien Liga también hoy está golpeado, cambió técnico, a pesar de que ganó, le ganó a Católica a esta última fecha. Ganó bien. Y le ganó bien. Liga de locales fuerte. O sea, Liga en Quito, en Casa Blanca, es fuerte. Por más de que hoy no esté en su mejor momento. Entonces, y a los peruanos les cuesta ganar en altura. O sea, les cuesta. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo que en la previa creo que es parejo, Universitario llega bien, Liga no está en su mejor momento. Si a mí me tocaría apostar, si a mí me tocaría jugármela, yo digo que Liga gana. Sí, sí, porque... Yo creo que hoy Liga gana. El local, en Perú a lo mejor cambia, parece. Pero en Quito, en Casa Blanca, Liga yo creo que va a ser muy fuerte. A ver, así como Liga se hace fuerte en condición de local y coincido en eso contigo, también no dejemos afuera lo que hace gustos cada vez que visita Casa Blanca. Sí, 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 sí. Sabes jugarlo, sabes jugarlo. El técnico que sabe cómo jugarle a Liga de Quito es... Yo no estoy tan de acuerdo en eso. El técnico que sabe jugar de visita. Yo lo estimo a Fabián Bustos. Yo lo estimo mucho a Fabián Bustos. Salvado. Es una gran persona, gran ser humano. Qué calidad, qué tolerante que es y todo. Seguidor de este programa. Seguidor de este programa. Yo me llevo bien con él. Y la gente sabe internamente lo que pudo haberse dado en su momento. Está tramitando la entrevista. Pero el punto es, el punto es, el punto no, que pudo haber colaborado con él en el área de arbitraje. En el cuerpo técnico. Sí, así es. Y es la verdad y nadie lo puede mentir. Pero, sensei, pero el partido del 2020, Casa Blanca, se salvó porque fue el gol de la pelota. O sea, ese primer tiempo lo pasaron por encima. O sea, yo entiendo que al final fue un 0 a 0 y se fueron a penales. O entiendo que el Delfín, Liga de Quito fue apretado. Hubo un jugador como Bruno Piñatares que no le pitaron una falta y todo eso. Entiendo lo de la Copa de Ecuador y demás. Pero, en el trámite, no fue superior. ¿Ya? Fue menos que Liga de Quito en esos tres partidos. De ahí, gana las series, las dos series con Liga. Las gana en penales. Y está bien, tiene todo el mérito. Él lo soñó, como dijo él, está bien. Pero sufrió muchísimo. Pero sufrió demasiado. Y fue superado. Sufrió demasiado. Yo he visto a tres equipos jugar mejor en Casa Blanca. Ya hay que tú digas, mira, este sabe cómo. Porque también tiene que estar acompañado de un plantel para jugar bien el partido. Si a mí me preguntan, y termino, Josélo. Si a mí me preguntan, y yo sé que va a estar con el tema, pero disculpen. Solo termino con esto. Para mí, Liga de Quito es favorito hoy. Más allá de que venga mal con Camila de Ahorita. Si en Perú tuvo un tramo donde fue superior, y fueron dos jugadas aisladas. Donde termina ganar universitario. Sabes que para mí la serie es pareja. Para mí la serie es pareja. Quizás una ligera 49-51. 51 para Liga, 49 para universitario. Pero solo imagínate la charla técnica motivacional de Bustos en Camerino antes de salir a la cancha. Señores, yo aquí fui campeón con Barcelona. Aquí le gané por primera vez a Liga en 14, 15 años que no se le había ganado. 20 años. 20 años, ya, lo que sea. Imagínate, o sea, tiene argumentos Fabián Bustos como para hablarles a sus jugadores y motivarlos. Porque los jugadores en ese momento no van a tener... No, 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 correcto. Pero los jugadores en ese momento no van a tener la información que la tenemos todos. De que no jugó bien, que es verdad. Imagínate, totalmente. Lo han dicho varios presidentes, lo he escuchado a Ceballos, a Alberto Faro Moreno, lo he escuchado inclusive a jugadores. Barcelona jugó otras veces mucho mejor en Casablanca que ese partido que ganó. Y se encuentra con un autogol, tiro de esquina, se metió. Y no jugando bien, se lo llevó. Estaba todo escrito para que Bustos sea histórico en Barcelona, de esa manera. O sea, pero nosotros analizamos formas también, analizamos trámites. Y yo por eso no me puedo quedar tanto como que lo sabe o como que ya le inclinó toda la balanza. Aparte, todos los partidos son diferentes. Repito, yo creo que hoy Liga, que no está en su mejor momento, más aún con Patricio Hurtado, también es como que también los jugadores salen a jugar de una manera diferente. Es lo único que le queda a Liga para el semestre, jugar Copa Sudamericana. O sea, salvar lo malo que ha sido esta primera parte del año. Me pregunto algo, Yermi. Tú cuando se fue López, cuando López se fue de Barcelona, tú dijiste que era apresurada la decisión de la directiva de Barcelona. Por el momento, por lo que se estaba peleando Barcelona. Te pongo el mismo caso ahora que ya no está el Cácer. ¿Te parece que tuvo una decisión apresurada la gente de Liga al sacar al Español? Yo le dejaba que termine la etapa. ¿Por qué? A ver, si hablamos de Copa Libertadores, yo recuerdo el último partido local contra Junior de Liga de Quito. Liga lo peloteó, lo bombardeó y fue increíble que Liga no lo gane. Yo digo, con el Cácer y con el Cácer siendo técnico. Y entonces, pues digo, había, si bien el Cácer tenía todas las razones para que se vaya de Liga, y repito, yo le daba hasta la primera etapa, hasta el final de la etapa, habían partidos que, como ese contrariano, que increíblemente ya no era culpa del Cácer. Lo más increíble fue ver en ESPN los colombianos destacar al Junior de cómo marcaba si te pasaron por encima. Liga los pelotillos. Vueles debajo del arco, cantado. El problema de la salida del Cácer, quiero aportar mi opinión a su pregunta. Si el rival que venció a Liga no era Barcelona, lo aguantaba. El rival que venció a Liga se llama Barcelona. Yo creo que influyó una diferencia futura. Pero o sea, era el que la Moria lo pasó por el Cácer. Pero eso aumenta el volumen de la crítica. Sí, sí, sostenible. ¿Sabes qué? Para calmar esto, porque yo creo que él iba a ser despedido al final de la etapa. Simplemente adelantaron un par de semanas. No, la presión de la hinchada, pues el haber encarado, el haber puesto un comunicado, ya hizo que nomás lo saque el presidente Isaac Álvarez. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.